¡Ay, qué difícil! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Trayed y Gamer! ¡Los a los amigos más! ¡Kilo de 007! Y sí, bienvenidos a los jueves de noticias de Rockstar en GTA 5 Online Que antes de empezar, dígame cómo les fue la semana pasada Venimos del superventazo de hangar al triple Así que yo creo que mucha gente se hizo millonaria ¡No es cierto! A esa chingadera nomás le gusta al zorro suto No, y hablando en serio, ¿cómo les fue con contratos de seguridad pagando el doble? ¿Cuánta gente lo aprovechó? ¿Cuánta gente se hizo de millones? ¿Cuánta gente dijo, no me interesan, no vuelvo a GTA hasta que saque un DLC? Así que, bueno, ahí me dejan los comentarios para ver cómo les fue la semana pasada O si no hicieron nada, pues también platíquenme cómo les fue en su semana Pero bueno, ha estado ya de pajas y vamos con la paja mayor Vámonos con las noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en GTA 5 Online Así que, comencemos Comenzamos con el auto de la ruleta que para esa semana Rockstar nos puso el Flash GT ¡Qué pinche suerte! Creo que es la segunda vez que lo pone y es la segunda vez que me lo gano Y lo peor es que ya lo tenía comprado, gracias Rockstar Es cuando dicen, aún ganando sales perdiendo Sí, pues por algo le puse Tragedy al canal Ya hablando bien del vehículo, déjenme acuerdo por qué me lo compré Sí me acuerdo que lo compré porque me gusta cómo se ve y por algunas pinturas de diseño Sobre la manejada, creo que se maneja, bueno, de lo que me acuerdo, se maneja bien Obviamente no es algo top en su categoría de deportivos Porque ya saben que está el paria Pero, 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 digamos que es algo coquetón ahí para tenerlo en la colección ¿Qué tan coqueto está? Que ya tengo tres, aunque dos no los quería Pero bueno, gracias a suerte de la chingada Pero, hey, como siempre digo, si te gusta el auto, intenta ganártelo en un criberrote de la ruleta Ah, que dijeron, que no me iba a salir Bueno, todavía ando bien Pero bueno, continuando con los vehículos que te puedes llevar sin hacer mucho Vámonos a la sección del Car Meet Para esta semana Rockstar nos puso el Dinka Sugoi Que para llevártelo simplemente ocupas quedar en los primeros tres lugares En carreras de persecución por cinco días consecutivos Así ya volvieron los días consecutivos Recuerdo que ese vehículo lo reventé mucho en su momento En la misión de planeación de golpe casino, si la memoria no me falla Diciendo que estaba bien pinche duro, sin albur Y tenía la cosquillita si ya lo habían modificado Pero, ¿qué tal? Rockstar dijo Mira, aquí está, súbete y pruébalo Porque el Dinka Sugoi también está como vehículo de prueba esa semana en el Car Meet Junto con Albany V SRTTT Y aparte Lanis S80RR Y sí, el Dinka Sugoi postdata, sí, se maneja mal Está muy pesado para dar vuelta Es como si trajeras un trailer Mueves el stick y pinche mugre se mueve muy, muy lentamente Pero bueno, es simplemente una percepción mía Si tienen dudas, obviamente está en el Car Meet Se pueden ir a subir y a darse vueltas en él Y ya con eso terminamos con la sección del Car Meet Y pasamos a una paja bien random Porque la sección de descuentos está muy rara esta semana Pero bueno, déjenselas platico Para esta semana no tenemos descuentos ni en vehículos ni en propiedades Porque Rockstar dijo, me vale madre Y en cambio nos puso descuentos en cositas así Digamos que mayormente armas Y dos o tres pendejadas que a nadie le importan Para empezar tenemos 30% de descuento en rifles pesados Granadas, bombas pegajosas Bombas de tubo, minas de proximidad Munición y munición MK2 Gracias Rockstar, ocupaba 30% de descuento en la munición Dijo pinches nunca nadie Pero espérense, contengan el orgasmo Todavía falta más Por si no fuera suficiente Rockstar dijo, ten 25% de descuento en la pistola paralizante Y aparte el lanza descargas compacto Oh my god Este, ya por último Nos puso totalmente gratuito El botín de suministros Que yo ni sabía que era Lo tuve que checar Ya resulta que es una opción que te da Al marcarle franking Tiene la opción de botín de suministros Que es como un kit de supervivencia Y valín ¿Cuánto costaba? No sé Pero esta semana está totalmente gratuito Por si a alguien le interesaba Oh sí Tanta amabilidad de parte de Rockstar Aquí una pequeña pausita Obviamente estoy payaseando Para la gente que ya me conoce Y ya sabe cómo está el rollo con estos videos Para la gente que no me conoce Por favor No me pongas un comentario de que te ofendiste Porque crees que estoy teniendo hate a GTA No le estoy teniendo hate Así estamos jugueteando con las noticias Porque son una pajota Que obviamente hay que juguetear Y llegar a buen final Pero bueno Continuamos con esto Continuando con las noticias Vámonos con bonificaciones Porque Rockstar dijo De una vez Este Empezamos con las carretas de la semana En esta ocasión Rockstar nos puso la carrera premium clásicos Para 8 jugadores La carrera contra el lado de Force and Kudo Y la carrera contra el lado de Reservadito La Fuente Blanca Ya para rematar con bonificaciones Vámonos con cosas que van a estar pagando Duble dinero y WRP Esta semana En GTA V Online Comenzamos con Con una bonificación de triple dinero Y triple RP En las batallas comerciales Y aparte en el evento del modo libre Llamado Criminal Damage Que es algo así como Daño criminal Pero no sé si tenga la traducción tal cual ¿No te interesa? No te culpo También tenemos bonificación de doble dinero Y WRP En el modo adversario Corredor Remix Y por si tú no eres jugador De modos adversarios También tenemos bonificación de doble dinero Y WRP En las misiones de contacto De jubilación De Gerard Si voy a decir Si me van Pero no Es de Gerard Hasta en este momento Hubiera dicho que la semana Era muy meh Pero La cereza en el pastel Y lo que salva la semana Es que tenemos 50% extra De dinero Y RP En todos los asesinatos Por teléfono Esta bonificación Ya es repetida La había puesto Rockstar Hace poco Porque pues el DLC Del contrato No tiene mucho que digamos Aunque ya parece que pasó Hace un año Pero no Ya la había puesto Hace varias semanas Realmente Asesinatos por teléfono Con la bonificación De 50% extra Están bastante bien Pero como sabemos Que los cooldowns son muy altos Ya saben que los pueden combinar Con cualquier otra actividad Ya sea Contratos de seguridad Cayo Perico O alguna otra actividad Nada más Que les pueda generar Un vietito extra Pero con puro asesinato Por teléfono Obviamente Es muy buen negocio Para dedicarle En caso de que anden Buscando hacer finanzas Si nada más Quieren dedicarse A molestar a otra gente Pues obviamente No ocupaste estas noticias Tú como quiera Eres feliz Aquí aprovecho de una vez También para confirmarles Que los asesinatos Por teléfono La paga Quedó igual Que como estaba Que son 15 mil Por el asesinato Y aparte la bonificación De 70 mil Si cumples la condición De asesinato Porque en el video anterior Había platicado Que TestFone 2 Había publicado Que habían hecho Una modificación Y que habían bajado El pago Bueno Esa modificación Duró un par de horas Después Rockstar Reajustó Y dejó los pagos De asesinatos por teléfono Como estaban 15 mil por el asesinato Y aparte los 70 mil Por cumplir la condición Del asesinato en sí Así que por ese lado Pierdan cuidado Los asesinatos por teléfono Siguen siendo muy buen negocio Ahora con el evento Del 50% extra Y ya con eso Terminamos con las bonificaciones Pero no con las noticias Aquí abrimos un paréntesis A normal O atípico Porque están haciendo Un anuncio Bueno TestFone 2 Está haciendo un anuncio Sobre esta Esta semana De noticias de GTA Que no va a ser Una semana Normalita El evento No va a terminar El miércoles Va a terminar Hasta el jueves Aparte TestFone 2 Aventó un tweet De que dice Que a lo mejor El próximo evento Va a durar Nada más 4 días Refiriéndose a que Si publican el viernes Sería viernes Sábado Domingo Y lunes Y el martes Lo quitarían Para hacerla Bueno Dejarle el campo abierto Para el anuncio Del GTA Mejorado Reforzado Deluxe Que se viene Para las nuevas Generaciones De consolas De Xbox Y Playstation No es una Información oficial Todavía Pero ya saben Que TestFone 2 Es muy raro Que le falle En cuestión de fechas Yo lo que si Pondría en tela De duda Sería que hubiera Evento Para el próximo Jueves O viernes Yo creo que Para el jueves Nos quitan Esta semana De evento Que son los asesinatos Por teléfono Pagando 50% Extra Que es lo que Más vale la pena Nos lo quitan El jueves Y lo que sería Viernes Sabio y domingo O no pone nada O a lo mejor Sueltan un trailer Para irnos preparando Para el martes Pero yo lo vería Más por ese lado Porque ya A Reddit Online Ya lo sacó De la jugada Con las noticias Porque publica Una vez por mes Y con este Ya está Más o menos Sembrando el mismo Camino con GTA De que Ok Próximo jueves Se termina El evento No digo nada Y el viernes Publicó algo A lo mejor Del GTA Mejorado O a lo mejor No publicó nada El fin de semana Y el martes Ya publicó De que Ah ya salió Y trae esto Y miren Que ya si Lo mejoré Queremos pensar En pocas palabras Hay que estar al pendiente Porque ya para el 15 de marzo De este año Veremos que Procede con el GTA Actual Que estamos En la actual generación De consolas Ya cuando salga El nuevo GTA O el GTA Mejorado Vamos a ver Si le va a seguir Dando noticias O bonificaciones A este GTA O si va a decir Ok Aquí muere Este GTA Y nada más Le voy a dedicar Bonificaciones Y DLCs Al nuevo GTA Se vienen un par de semanas Para aclarar muchas cosas Sobre si va a haber Continuidad Si va a haber soporte Cuanto va a haber transferencias Si vamos a comprar El juego otra vez Si PC se salvó Y nada más Le toca un parche Etcétera Todo eso se va a ir Respondiendo Conforme pasen los días Ya después del 15 O cerca del 15 de marzo Tengan paciencia gente Ya falta poco Falta una semana Y en mi caso personal O del canal Es este Ok Aquí seguimos con las noticias Pero ya en estos días O en esas semanas Nos daremos cuenta Si va a haber todavía Noticias que subir O ya de plano El tema se deja por la paz Y nos tenemos que cambiar De generación O nos esperamos O dejamos GTA Por la paz En el canal Un ratito Pero bueno Eso ya Digamos que se pone interesante Pero también Empieza la incertidumbre De que ¿Qué va a pasar? Pero bueno Estaremos al pendiente Como siempre Y cualquier cosa Pues aquí estaremos En el canal Informándolo Y ya con eso Llegamos al final De las noticias Y pasamos a los saludos Para la raza del canal Que por cierto Aquí nada más Pequeña aclaración Para la gente Que pide saludos Y que pone el comentario Y no le mando saludos En el video que sigue Normalmente apunto Los nombres que YouTube Me notifica Que son digamos Que al azar Porque no me notifica Todos los comentarios Son los que voy apuntando Hasta que ya me pongo A leer los comentarios Es cuando hago La otra lista De la gente que me faltó Nada más Para que tengan paciencia Ustedes nada más Comenten en los videos Y obviamente Tarde que temprano Les llegue su saludo Si? Bueno Para que no se me espongen Pero bueno Saludos en esta ocasión Para Jimmy Mendoza Antonio Rivera Joan Zombie Tasher478 Y para Egoistic Rose Un saludo a todos ustedes También un saludo Muy especial Y mi agradecimiento Para toda la gente Que apoya activamente Este canal Lucho con sus membresías Un saludo al patracado Y al matracado Que en esta ocasión son Y dejen tomo aire Porque ya se hacen un chingo A ver si los puedo vender Todos de golpe Y no nos albur Saludos para Varios logs Jonathan Cortés Carlos 502 Ronald PG Iván Kashenko Argos Ángel Castro Daniel Básquet Javier Valladares David Carrió Salazar De Eduardo Pedelgado 346 Franklin Altamirano Arturo 1751 Chivo TCG Lucas Ojeda Julio Ramírez Y Rocío Rot Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a todos ustedes Por su apoyo Bueno casi casi Por cierto Bienvenido Julio Ramírez Y Rocío Rot Muchísimas gracias a todos ustedes Por su apoyo Y ahora si Rosa Ya cuando lleguemos al final De este video Ahí disculpen por cierto Si escucharon algo raro O algo no está como debería Porque tuve que cambiar De disco duro Y apenas ando configurando Otra vez todo este show Pero confío en que todo Me salió bien a la primera Así que espero que todo Esté sin problema Pero bueno Ahora si Recuerden que si tienen Dudas, comentarios, sugerencias Acerca del video O del canal en general Utilicen la caja de comentarios Y ahí nos ponemos a platicar En la brevedad posible Que por cierto Si otra vez me retrasé Pero nada más una semana Así que yo me pongo Al corriente en estos días Ya saben que la brevedad posible Es muy relativa Aquí en este canal Pero bueno Recuerden que los saludo Amigos más Kileseros a los 7 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente día Chau chau